Hola, comiqueros, comiqueras. Si queréis pasar un buen rato y saber más de cómics, pasad por nuestro canal, La Comicoteca de Lázaro. Cuentos desde la Ciénaga. Aquí vamos a tratar muchos temas, todos relacionados con cómics. Vamos a hablar de El Kiosco, las novedades de DCC, de Panini, para ver qué hay nuevo en DC Comics y en Marvel Comics. Luego hablaremos Bizarrovisión, donde habrán personajes bizarros, con los comentaremos. ¿Este quién es? Personaje olvidado, que ya nadie sabe quién son, ni nada de eso. Cine de palomitas, donde vamos a comentar las series de Marvel, las series de DC, también las películas, pero desde un punto de vista centrado en el cómic fundamentalmente. Luego hablaremos de clásicos atemporales, bueno, un montón de temas que si queréis, pasad por nuestro canal, si os gusta os suscribís y nos deis un like. Chicos, chicas, nos vemos. ¡Hasta luego!